¿Qué llevo en mi moral en el 2024 para días de trabajo como fotógrafo? Intro Buenos días a tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a un día más de video. El día de hoy te voy a contar qué llevo en mi moral cuando voy a trabajar solamente como fotógrafo. ¿Por qué digo solamente como fotógrafo? Porque hay una serie de estos videos que voy a hacer, que es qué llevo cuando trabajo como un día con una producción audiovisual e inclusive cuando me voy de viaje por un mes. Pero estos dos videos vendrán después. Y ojo, todo aquello desde el punto de vista de un fotógrafo. Bueno, entonces empecemos con lo primero, el moral. Este moral es un moral Montback con el diseño de fotografía. Es una empresa colombiana, de verdad yo soy re fan de ellos hace mucho rato. Y es un moral con un compartimiento pequeño para cámara y extras acá arriba. O sea, no es nada del otro mundo. No se ve como un moral de fotografía y eso me gusta un montón. Porque creo que de las cosas que uno tal vez quiere evitar más es que el dueño de lo ajeno se enamora del equipo que tiene uno. Entonces, este video nace porque hace un par de semanas, bueno, hace un poquito más de par de semanas, hice un video con Leo sobre qué lleva él en su moral. Lo voy a dejar acá arriba y lo voy a dejar acá abajo para que lo vean sobre todo lo que lleva él. Y yo me di cuenta de que inclusive para un viaje que tuve para México de trabajo durante un fin de semana, literalmente me fui con ese moral y algo de ropa. La parte de la ropa, creo que eso va a ser un video aparte sobre cómo viajo yo. Y de hecho, cuando haga el video de cómo viajo yo durante un mes, como que todo, cómo cubro la ropa y todas las vainas. Pues creo que es diferente como que el acercamiento que uno le hace a esos videos como tal. Porque es simplemente algo diferente. Ese es como simplemente un video de trabajo de fotógrafo que llevo. Entonces, comencemos con lo primero. Obviamente, ¿qué es lo principal? La cámara. Esta es una Canon EOS R. No es la última que cobra el desierto, pero es una cámara suficientemente buena para trabajo. Junto con un 24-70mm f2.8. A la cámara EOS R le tengo un review completo. Lo voy a dejar abajo. Al 24-70mm f2.8 tengo que hacerle un review. Está dentro de mis muchos pendientes. Entonces, esto lo tengo también con un clip F38 de Falcon. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese clip. Porque ese clip me ayuda a tener una jaula, a montarlo en el trípode, a montarlo en el strap. Pero bueno, eso se lo muestro ahorita. Con respecto al lente, te puedo decir un par de cositas. ¿Por qué tengo este lente? Porque creo que es el lente que toda la persona aquella que se dedica a la fotografía debería tener. Es un lente muy completo, muy versátil. Sirve para videos, sirve para fotos. De hecho, se podría decir que es posiblemente el primer lente que la mayoría de las personas deberían tener de la Santa Trinidad. La Santa Trinidad es aquella trilogía de lentes. El superangular 16-35 o 15-35. El 24-70mm, el 70-200mm. Pero el 24-70mm es para trabajar. Creo que muy poquitas personas me podrían argumentar de que no es cierto. Pero siento que es el mejor lente de trabajo que hay. El momento también de viajar, pues tener un lente único, pues para cajito es super crack. Segundo, mi lente de budget, de presupuesto económico que es el 85mm 2.0. Este es un lente RF, es nativo de Canon. Canon tiene estabilización interna y tiene macro. No es que utilice la macro, pero la estabilización interna para hacer videos, si eso sí me sirve. Es un lente que utilizo para retratos, para tener un poquito más de alcance. En teoría debería ser reemplazado por un 70-200mm 2.8 en algún punto de mi carrera. Pero por lo pronto es un lente bueno, bonito y barato para lo que hace. Y el peso que tiene es muy liviano comparado a otras cosas como el 24-70mm. Por tercer lente, el que tengo puesto en este momento en la cámara, que es un 16mm 2.8 RF también. Un lente super angular, entonces ya tengo el super angular. Tengo todo el rango medio de trabajo y tengo un poquito de zoom en caso de algo específico. Esos son los tres lentes que tengo. Como dato extra, los lentes RF me gusta mucho que ellos tienen un anillo. Que es programable, entonces todos mis lentes tienen ahí el ISO. Entonces tengo el ISO, velocidad de obturación, apertura del diafragma de forma manual. Para hacer rápidamente como el cambio y el manejo de ellos. Eso ya es como un gusto personal. Por lo cual, soy como más tentado a quedarme en Canon en este momento. No quiere decir que Canon forever and ever. La verdad, soy fan de decir que la mejor herramienta es la que voy a utilizar. Entonces, por lo pronto, es Canon. Bueno, seguimos con el audio. Con el audio yo siempre cargo conmigo los Holiline Lark M2. Son unos micrófonos muy pequeños, muy compactos. Aquí están. Y creo que llegaron para hacer un hueco grande en la industria del audio. Les hice un review completo y se han vuelto los favoritos míos porque son súper livianos. Normalmente los micrófonos, ahora como los DJI, como los Rode son pesados y te tienden a jalar la camiseta de mí. No me gusta mucho eso. Esto han sido como que los micrófonos para toda la parte de creación de contenido que he decidido cargar conmigo siempre. Pero Michelle le pasa como fotógrafo, pero uno nunca sabe cuando uno vaya a grabar un vlog. Entonces, eso es súper crack. Aparte de que son muy pequeños. Literalmente, o sea, el tamaño. Primero es el tamaño de mi celular. Ese es el iPhone 14 Pro. Y miren cómo, pues, en comparación de tamaño todo lo que es. O sea, son súper pequeños como tal. Pero uno nunca debe dar por sentado de que los micrófonos con batería inaláplicos siempre van a funcionar fuera del Andyaver. Entonces, siempre tengo conmigo también este. Este es el D4 Mini Vieti. Es un micrófono muy normalcito. Funciona con el poder de la cámara. Entonces, en caso de que se me quede ese micrófono en hito de audio de alguna manera, este más me soluciona la vida. Como jaula, si necesito hacer video, tengo esto. Esto que ustedes ven aquí es mi jaula. Che, pero Michelet, ¿cómo así? Vea. Todo lo que yo hago es suelto aquí esos seguros. Vengo aquí. Vengo acá. Aprieto los seguros. Aprieto los seguros. Y en la cámara. Y ya. Ya tengo una jaula a la cual le puedo agregar, o sea, en la parte de arriba, una manija se va a grabar horizontal o en la parte lateral se va a grabar vertical. Entonces, esta jaula es todo lo que yo tengo para videografía de forma portátil. Como tal, voy a dejar los links a todo lo que estoy hablando ahí abajo. Son los links de afiliados. Quiero aclarar que son links que a ti no te cuestan un centavo más. Pero si compras en Amazon por medio de esos links, a mí Amazon me da una pequeña comisión. Ahora, en caso dado de cargar la cámara y dejar el morón en algún punto, yo tengo esta combinación. Que es la correa Peak Design con el clip Falcon. Yo todo esto lo hice en video sobre cómo este clip que está aquí puede aguantar la cámara muy seguramente. De hecho, yo vengo. Yo vengo y... Esto no le va a pasar nada. Entonces, esta cámara como tal. Y lo bueno es que si le pongo la jaula, a la jaula también la parte de abajo también es compatible con esta placa que está aquí. Entonces, yo puedo literalmente utilizar aquí esto y también tenerla con la jaula para poderla descargar. Entonces, puedo hacer la famosa toma de que vengo y aprieto para hacer todas las barrigas. De hecho, un video completo de Machu Picchu lo hice de esa manera. Utilizando el truquito de la correa. Tengo este clip de Falcon para el morral. Es un clip que yo puedo venir y amarrar al morral para que la cámara quede colgada aquí. De hecho, al video le hice un video completo a esto. Para que también le puedes ver todo lo que... A lo que le he hecho video va a estar acá. Mierda. Va a estar abajo linkeado. Para que lo puedas ver. Un case para memorias que no puede faltar. Donde llevo memorias SD y micro SD. Pues esos cases son a prueba de agua. Golpes. Flotan. Tengo una batería original y una batería extra. ¿Por qué originales? Personalmente soy fan de esas baterías porque siento que duran más. Puede que haya gente que ha dicho, no, es que me ha ido bien con baterías. A mí si no uso baterías originales no me ha ido muy bien. Y esas dos baterías, de hecho, también las tengo con un battery grip. O sea, ¿por qué utilizo el battery grip? Soy fan personalmente, si voy a hacer muchas fotos y de forma vertical poder tener la mano acá. No me gusta tener la mano de esta manera. Usos personales, aparte que siento que la batería es la más. A eso también le tengo una placa F38 que es toda... Pues todo puede casar tanto en la correa como en el morral, toda la cosa. Inclusive esto me lleva al trípode. El trípode que llevo es un Wailapod 5K. En el cual, como también se pueden dar cuenta... Todo lo tengo con el F38 que es el sistema de WRAP de Quick Release. En cuanto a filtros, tengo esos filtros que son los Freewell M2. Tienen un case bonito. Yo le hice un video a esto para Instagram, creo. Pero me gusta porque son filtros magnéticos. O sea, yo esto se lo amaro al lente y... Quedan pegados por medio de imanes. No son de densidad neutra variable. Son de densidad neutra, pero no son variables. Me tengo que cambiar entre uno de tres paradas o uno de nueve. Pero pesan un poquito menos. Y pues he sido fan de tratar de llevar lo más liviano posible siempre que pueda. Como filtros adicionales, algo que siempre llevo. Que son como mi arma secreta para mi look medio vintage. Que siento que toda persona debería tener. Es esto. Son estos que son los filtros de niebla negra. Los Black Mist. De hecho, si lo pongo aquí, pues ustedes dicen... Ah, pues es que sea muy igual. Pero esto lo que hace es que los highlights o las luces altas... Las reviento un poquito y las hace como luminosas. Siento que el look que da los filtros de Black Mist son muy, muy llamativos, muy bacanos. De hecho, hay un filtro en este momento que quiero de Polar Pro que es un Black Mist. Más de enseñar otra variable que le uso en colaboración con Shorts Touch. Es como que algo que quiero. Si Polar Pro por algún momento ves este video que no creo. Pero bueno, ahí estamos como pendientes. En cuanto a computador, tengo esto que es un MacBook Pro M1 Max. Lo cambié recientemente a mi MacBook Pro M1 13 pulgadas por este 14 pulgadas por un par de razones. Una de ellas siendo memoria SD para no tener el dongle. Otra porque es de 500 GB, la anterior era 256. Y sí, voy a poder comprar un M2 o un M3. Pero yo generalmente necesitaba ver a un computador un poquito más potente, portátil. Porque de computador de escritorio sigo teniendo el desktop que es un Mac Studio. También un M1 Max. O sea, la verdad, no se necesita más. Siento que mientras tú tengas un flujo de trabajo muy consciente. Y no tengas un flujo de trabajo así que de 4K, 6KW para el estilo. Es más que suficiente. De hecho, eso me da pie a otro video en el cual hablo de que el flujo de 4K en este momento todavía sigue siendo muy sobrevalorado. Pero bueno, no quiero haters todavía en este momento. Siempre me acompañan un disco duro de estado sólido. Este que está aquí es un SanDisk. Tengo también uno de Samsung. Este es de 1TB. El de Samsung creo que es de 2TB. Son USB tipo C. Son lectura rápida siempre que estoy en el trabajo. Siempre que estoy como que de viaje quiero hacer como backups. Los hago en esos discos duros. Uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, siempre es trabajo más para acá. Previamente con el MacBook Pro yo tenía este cargador que es un cargador de 65W. Tiene dos puertos USB-C y tiene un puerto USB-A. Desafortunadamente, este man no me sirve al laptop actor. Entonces, me toca andar con esto, que es el cargador normal. Pero lo que quiero cambiar es estas dos cosas por uno de 110W. Más o menos lo que aparece aquí en pantalla. Para poder llevar un solo cargador que me ayude con todo. ¿Por qué? Porque tú dirás, ah, pero me chile, tu iPhone, que es un iPhone 14 Pro, no tiene, pero tengo esto. Esto que está aquí es un cargador en el cual yo puedo... Esto es conectado a USB tipo C. El iPhone lo magnéticamente se pega acá. Aquí puedo poder cargarlos a los AirPods. Y aquí, lateral, conecto este accesorio adicional y tiene para cargar el Apple Watch. Entonces, este accesorio me permite con USB-C, que es todo literalmente lo que tengo encima, con USB-C poder tener todo lo que necesito. Entonces, literalmente tengo el cable del Mac, un USB-C, y como carga extra, por si las moscas, hay que tomar más que cargar la cámara, porque también cargo la cámara con un USB-C. Tengo un USB-A a dos puertos USB-C. Por si quiero cargar como la batería portátil, que es como que el otro que me acompaña, por si las moscas. Entonces, es una batería magnética MagSafe de Belkin, AirPods Pro 2, y no puede faltar una botella de agua. Esta botella de agua es de 1.1 litros. Todo esto, literalmente, lo puedes conseguir en Amazon. Voy a dejar los links ahí abajo. Entonces, no sé qué preguntas más tengan sobre el equipo que me llevo. Y sígueme, es gratis. Dale like, comenta, si no sabes qué comentar, un emoji, todo perfecto. Y entonces, sin ser más, vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.